Bienvenidos a Fancopolis. Bienvenidos al mundo de los sonidos elegantes, voces sensuales y ritmos contundentes. Fancopolis. Música con alma. Buenos días amigos de Juve Electronics Radio. Gracias por escucharnos un saludo más a través de nuestros diales o vía online. www.juvelectronicradio.com Yo soy Andrés Yadó y te mando un cordial saludo. Gracias por escuchar Fancopolis. Fancopolis. Música Baby, love me crying, and I don't want to be my slave to love anymore. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Don't Gracias por ver el video. Don't 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Adiós. Y feliz fin de semana. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Fancó. Música. Con alma. Música. Música.